¿Estás segura de que quieres besarme? ¡Sí! ¿Qué demonios está pasando? ¡Oye tú! ¿Cómo te atreves a besar a mi novia? ¿Qué te pasa? Pues si ella estuvo de acuerdo Eva, ¿eso es verdad? ¡Sí! Pero déjame que te lo explique ¡Olvídalo! Tú y yo terminamos ¡Espera, Tyler! ¡No te vayas sin ninguna explicación! ¡Di siempre que sí! ¡Tu vida cambiará! ¡Ajá! ¡Seguro! ¡Mi novio me dejó por esas tonterías! ¿Aló? ¡Hola! ¿No quieres ir a tomar un café? ¡Oh! ¡No! ¡Estoy muy, muy enferma! ¡Estoy en mi cama! ¡Estás viendo ropa en una tienda! ¡Oh! ¡Oh! ¿No? ¡Te veo a través de la ventana! ¡Oh! ¡Esa no soy yo! ¡Te lo estás imaginando! ¡Tu boca se mueve al compás de lo que dices! ¡Ya sal de ahí! ¡Bueno! ¡Ya te dije que dejes de esconderte del mundo y no le digas que no a todo! ¡Ya estuve intentando decir que sí! ¿Que no te acuerdas a qué condujo eso? ¡Le dije que sí al beso de Nate y Tyler terminó conmigo! ¡Bueno ya! ¡Me voy a casa! ¡No! ¡Tú te vas a quedar aquí y te la vas a pasar muy bien! Solo espero no encontrarme a Tyler y a su nueva novia ¡Eva! ¡Qué coincidencia! ¡Ah! ¡Hola Tyler y a... ¡Ariel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ariel! ¡Ah! ¡Se ve que hacen una linda pareja juntos! ¡Gracias! ¡Lo sabemos! ¡Bueh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a ir a una fiesta al rato! ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Va a estar genial! ¡Ah! ¡No gracias! ¡No puedo! ¡Tengo mucho que hacer! ¿En serio, Eva? ¡Sigue siendo una aburrida! ¿No lo crees? ¡Mmm! ¡Ya! ¡Tuve suficiente! ¡Me voy a casa! ¡Pero qué derecho tiene a criticarme así en frente de todos! ¡No soy una aburrida! Diga que sí al mundo. Después de este seminario su vida cambiará por completo. ¡Les voy a demostrar que no soy aburrida! Yo quisiera que ustedes invitaran al sí en su vida. Y así lo podrán conseguir todo. Pero antes de que comencemos, quiero darle la bienvenida a esta chica. ¡Ella es nueva aquí! ¡Ella es nueva aquí! Le damos la bienvenida a nuestra futura Miss... ¡Sí! Pasa al frente ahora. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Yo solo vine a escuchar! ¡Oh! ¿Qué es lo que has dicho? ¡Mis no! ¡Mis no! ¡Mis no! ¡Mis no! ¿Y cómo es que se llama usted? ¡Eva! ¿Y estás completamente segura de que no necesitas este seminario? ¡No! ¡Mis no! ¡Mis no! ¡Mis no! ¡Tú no vives! ¡Tú solo respiras! ¡Te encierras en tu habitación y solamente pierdes el tiempo! ¡No tienes novio y has perdido el amor de tu vida! ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Pues ahora haremos un trato! ¿Te gustaría que hiciéramos un trato? ¡Sí! 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 ¡Ahora grita fuerte para que te escuchemos! ¡Sí! 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 ¡Dilo más fuerte porque no te creemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin ha dicho que sí! Bueno, espero que ahora no me vaya a meter en problemas por decir que sí a todo. ¡Ah! 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 ¡Ah Llamaré a mi hermana ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo ¡Ay, no! En ese basurero solamente arrojan cortezas de pizza ¿Aló? ¿Aló? No tiene saldo ¿Ya casi llegamos? Sí, ya casi estamos allí Escucha, ¿no tendrás un par de dólares para darme? Sí, por supuesto Oye, ¿y no crees que podrías dármelo todo a mí? Sí, aquí tienes Bueno, muchas gracias por tu ayuda Adiós ¡No lo puedo creer! Estoy sola en el bosque Sin dinero Y sin saldo en el teléfono ¿Cómo voy a volver a casa ahora? ¡Ayuda a alguien, por favor! ¡Oba! ¿Eres tú? ¡Nate! ¡Qué bueno que te encontré! ¿Y tú qué haces en el bosque? Me gusta pasear por la naturaleza ¿Y a ti? ¡Estoy perdida! No sé, ¿te gustaría que te acompañe? ¡Sí! Decir que sí no está tan mal ¡Ten cuidado, Cuatro Ojos! Uy, perdón No te pilles que hice un experimento Y necesito a alguien en quien probarlo Ya veo ¡Espera! ¿Crees que pueda probar mi suero contigo? ¡Eso es demasiado! ¡No sé qué porquería has metido ahí! ¡No! De acuerdo Ojalá que diciendo que no Todo vaya mejor Quizás no Supongo que tenía que ayudarlo Le dije que no ¡Y se me regresó el karma! Tendré que ir con el Cuatro Ojos ¡Tú vas a ser la primera en probar mi suero mágico! Sí, yo también estoy muy contenta De acuerdo, estoy listo ¿Y para qué demonios es eso? Esta es mi primera experiencia en público Así que tengo que filmarla Bueno, como sea No ¡Espera! ¿Para qué es esa cosa verde? Enseguida lo verás Esto va a ser una sorpresa Bueno, bueno Adelante ¡Es todo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hiciste conmigo? Creo que se me pasó un poco la mano Esto es un suero para crecer el cabello Y creo que sí funciona ¿Y entonces por qué rayos me lo pusiste en la cara? ¡Tenías que ponérmelo en el pelo! Oye, es que no lo pensé bien Discúlpame ¿Cómo voy a vivir si parezco un monstruo? Oye, no te preocupes De hecho, también creé un antídoto Toma Si después de eso me pasa otra cosa horrible ¡Estás acabado! Bébelo Bien, ¿ya lo ves? Pues tienes suerte De hecho, yo soy listo ¡Ali! ¡No me interrumpas! Adivina de qué me enteré ¿Tienes un chisme? ¿Qué crees? Eva hizo una especie de pacto Y ahora anda diciendo que sí a todo ¡No te pases! ¿Estás segura? Sí Incluso aceptó ser la conejilla de indias Del nerd de Harry ¡Pero qué divertido! ¿Pero y qué hacemos con esa información? De verdad que eres tonta Podríamos ganar mucho dinero con eso ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, Eva! ¡Hola! ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso que tienes en la cara? ¿Es un dibujo? ¡Me duele! ¡Ten cuidado! ¿Es un tatuaje? ¡Oh, pero estás muy joven! ¿Y además en la cara? El maestro me lo ofreció Y no pude decirle que no ¡Entonces tampoco nos dirá que no! ¡Escucha, Eva! ¿Crees que podrías darnos tu tarjeta de crédito? ¡Nos morimos por ir de compras! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Tomen! ¡Exfruten! ¡Pero qué idea tan genial se me ocurrió! ¡Ajá! Todavía no puedo creer que nos haya dado su tarjeta de crédito ¡Tonta, Eva! ¿Por qué hablan así de mi amiga? Debo encontrar rápido a Eva ¿Con qué te compras? ¡Ajá! Con permiso No tan rápido ¿Y ahora por qué tan gruñona? Tú misma nos diste la tarjeta Y esta tienda no acepta devoluciones ¿Se creen muy listas? Eva, ¿no te gustaría que donemos esa ropa al orfanato? ¡Sí! ¡Ya denos la ropa! ¡Pero eso no es justo! ¡Que nos den la ropa ahora! También llévense esto De todas formas, ya no tiene dinero Esta chica es una estrella Ella es Eva Y hoy ha donado un montón de ropa a centros de ayuda para niños Pero eso no ha sido todo Estoy con el científico más joven de la historia Y acaba de inventar un suero para el crecimiento del cabello Nadie podría haber conocido mi suero Si no fuera por el video que grabé con Eva Nos hicimos virales y ahora todos lo quieren ¡Eva! ¡Muchas gracias! Ordenen su suero al número 444 Eva, una nueva estrella El número de nuevos suscriptores a su página Crece a la velocidad de la luz Sigue con nosotros Les estaremos trayendo las mejores noticias ¡Wow! Eva es tan buena onda y tan amable Creo que podría pedirle que salgamos ¡Ela, la, la! ¡Ey! ¡Ten más cuidado! Por favor, denme algo de comer Buenas chicas, ¿no tiene algunas monedas? ¡Claro! Toma Le invitamos a nuestro café Somos los más picantes ¿Le gustaría probar? Ah, sí, sí ¿Por qué estás llorando? Me gasté el dinero que me quedaba en un helado Y se me cayó al piso El tuyo está nuevo ¿Me lo puedes dar? Sí ¡Wow! ¡Gracias! Miss Christy ¿Por qué está tan angustiada? ¡Mis actividades extraescolares han fallado! Los alumnos que dijeron que me ayudarían no me contestan Y también hay que volver a pintar las paredes del gimnasio ¡Qué pena! ¿Y tú? ¿Estás ocupada? ¿Crees que podrías ayudarme? ¿Eh? ¡Sí! Miss Christy Ya diga quién va a ser el nuevo presidente de la escuela, ¿de acuerdo? Definitivamente tú no ¡Cállate, estúpida! ¡Oye tú! ¡No toques a mi amiga! ¡Y tú no grites en clase! ¡O todas no grites! ¡No es el problema con todos los estudiantes! ¡No te quedaron! ¡Silencio! ¡O todo el mundo se va a quedar aquí castigado! Entonces, vamos a ver quién será el nuevo presidente de la escuela Muy bien ¡Eva! ¿Cómo? Pero ese ni siquiera está aquí Nuestra Evita ahora está dando una entrevista Y la razón por la que ganó ella es porque ayudó a cada profesor con las actividades extraescolares Así que todos votamos por ella ¡Ja! ¡Ja! ¡Pues que lo disfrute! Yo estoy harta de esa Eva No te pongas celosa, perdedora ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que aceptaras hacer conmigo un video para el concurso! Pensé que no ibas a querer porque eres la exnovia de mi Tyler ¡Ah! No te apures, lo importante es pasar un buen rato Ahora nunca pierdo la oportunidad de decir que sí ¡Súper! Pues empecemos ¿Y? Parece que nos ha salido perfecto Ya lo veremos ¡Nate! ¡Hola! Hola, no esperaba verte por aquí Bueno, yo tampoco me lo esperaba ¿Te tatuaste la cara acaso? Ah, ajá ¿Y qué querías? Bueno, es que he visto un reportaje sobre ti Y me encantaría invitarte a salir Oh, wow ¡No puede ser! ¡Mi video es el mejor! ¡Eva está súper! Ajá, me alegro Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ¿aceptarías tener una cita conmigo? Ah, ¿una cita? Ah, sí Sí, me encantaría La verdad es que te siento muy diferente Ah, ¿qué quieres decir? Bueno, es que la primera vez que te vi Tú estabas demasiado triste Y ni siquiera parecía que querías besarme Tienes razón Ahora soy realmente otra Entonces, ¿ahora Chosy te gustó? Sí ¡Rayos! Bueno, ¿en dónde estábamos? ¡Pero qué demonios! Podría callarse, estamos en una cita Sí, yo tengo mucho trabajo que hacer ¿Tú me vas a ayudar o qué? Ah, sí ¿Tú en serio vas a ayudar con esto? Ah, sí, hay que ayudar a la gente Oh, por Dios Nunca me había sucedido algo así Creo que ahora todavía estoy más enamorado aún ¿Quién es la persona más feliz del mundo? ¡Yo soy la persona más feliz del mundo! ¿Qué, qué? ¿Tyler me llama? ¿Aló? Eva, hola ¿Estás ocupada? ¿Podemos hablar? Sí, podemos ¿Qué sucede? Es que me siento tan mal Ariel me acaba de dejar No vaya, pobrecito de ti ¿Puedes venir a verme? ¡Estoy tan triste y solo! Sí, por supuesto Ahora voy ¡Holta! Hola Eva, qué bueno que estás aquí Calma, calma Todo va a estar bien Me siento tan mal como no tienes idea Romper siempre es doloroso Yo también sufrí cuando tú me dejaste ¿En serio? O sea que sufriste así como ahora yo lo estoy haciendo Lo siento Lo siento por haberte hecho pasar todo esto No pasa nada Yo ya estoy bien ¿Sabes? Creo que hasta la fecha No he podido superarte Eres tan valiente Y hasta te hiciste un tatuaje en la cara Además, has sido la mejor novia que he tenido en mi vida Oh, wow Gracias Supongo Te echo tanto de menos ¿Por qué no volvemos a ser novios? ¡No, Tyler! No vine para que salieras con eso ¿Cómo? ¿No quieres volver a estar conmigo? ¡No! Espero que ese no No me traiga malas consecuencias No quiero volverme a caer o algo así Y además, no necesito a Tyler Estoy saliendo con Nate ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? Tranquilízate y recuéstate Te caíste y golpeaste tu cabeza ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé Te encontré por la casa de Tyler Y llamé Pero todo lo que hizo fue llorar Es que rompió con Ariel Y se le ocurrió volver a pedirme que fuera su novia ¿Qué? ¿Qué dijiste? Le dije que no Pero luego me caí Y me golpeé la cabeza Y todo fue porque no le dije que sí ¿Y eso qué tiene que ver? No le puedo decir que no a nadie O me pasa esto Por eso hasta me hice ese tonto tatuaje Obviamente no tienes que decirle que sí a todo Debo farlo ¿Qué? ¿Eso fue italiano? Uy, quise decir que tengo que hacerlo ¿Y tú desde cuándo hablas italiano? En Google había un anuncio que decía ¿Quieres aprender italiano? E hice clic en sí ¿Qué tiene? Pues nada Iré a buscar al médico Le diré que ya despertaste Menos mal que me dieron el alta rápido Tienes mucha suerte de que no te golpearas muy fuerte ¡Ayuda! ¡Máganse a un lado! ¡Alto! ¡Me arrebata mi bolsa! ¿Llamamos a la policía o algo? ¡Tenemos que atraparlo! ¡Regresenme a mi bolsa! Sí De acuerdo ¡Alto ahí! ¡Suéltame! ¡Detengo! ¡Ay, me duele! ¡No vuelvas a robar bolsas ajenas! ¡No puede ser! ¡Es otra vez Eva! ¡Ahora está atrapando ladrones! ¡Unas palabras para los espectadores! No es nada del otro mundo Solo quería devolver esta bolsa ¡Vaya! ¡Eres una chica tan valiente! ¡Siempre haciendo el bien! ¡¿Quién lo diría? ¡Es solo un estudiante! ¿Y eso qué es? Solo un estudiante Pero siempre salen las noticias ¡Qué extraño es esto! Tengo que averiguar más sobre esta Eva Quizás sea una especie de... Agente secreto ¡Finalmente llegamos! ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí ¡Guau! ¿Tú solito preparaste todo esto? ¡Ajá! Decidí ofrecerte una cita romántica Y así ninguna mesera se podrá interponer ¡Bien pensado! ¡Guau! ¡Trajiste mi fruta favorita! Me alegro de que te guste Tengo algo importante que decirte ¡Tú solo no me digas que rompes conmigo! ¡Claro que no! A mí jamás se me ocurriría dejarte Es que lo que pasa es que mi abuelo me ha heredado una casa La casa está en Europa y me tengo que mudar ¿Vienes conmigo? ¿Mudarme a Europa? ¿Cuándo? Es mañana Sé que todo esto es demasiado rápido Pero de verdad quisiera que vinieras conmigo ¿Qué dices? Sabía que dirías que sí Te prometo que no te vas a arrepentir Increíble ¿Estás tan enamorada de Nate que estás dispuesta a irte al extranjero por él? Supongo Que no lo sé Hey ¿Pero qué te pasa? No quisiera mudarme No estoy preparada, ¿entiendes? Pues entonces habla con Nate Seguro que él te entenderá Pero como sabes No puedo decir que no ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que dije No? Me acuerdo No se diga más Empezaré a empacar mis cosas ¡Que nadie se mueva! ¡Están arrestadas! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Nosotras no hemos hecho nada! ¡Te tengo! ¿Qué está pasando? Ya te descubrimos Estuviste haciendo obras de caridad Aprendiendo italiano Y detuviste fácilmente a un ladrón Eres una agente secreta ¿Hablas en serio? Esas cosas las hice porque fui a un seminario para decir que... ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Pues es que hice un trato Digo que sí a todo ¿Donar la ropa? ¡Sí! ¿Aprender un idioma? ¡Sí! ¡Eso es todo! ¿Segura? ¡Sí! Bueno, voy a comprobar qué tipo de seminario es ese y si siquiera existe ¡Qué bueno que tendré conmigo a Eva en Europa! ¡Oh! Hay más noticias acerca de Eva ¡Noticias de última hora! ¿Se acuerdan de Eva? Hoy casi la detienen por su actividad sospechosa y su popularidad ¿Qué? Pero resultó que no era cierto Eva tan solo hizo un trato y desde entonces dice que sí a todo Ese es su lema de vida Di que sí y lo conseguirás todo ¡Maldición! Entonces, ¿ahora yo sí te gusto? ¡Sí! Sé que todo esto es demasiado rápido Pero de verdad quisiera que vinieras conmigo ¿Qué dices? ¡Sí! O sea que a Eva no le interesó y solo aceptó irse conmigo porque hizo un estúpido trato ¡Hola! Estoy lista, ya hice mi maleta ¿Por qué te ves tan triste? Acabo de ver un reportaje sobre ti ¿Es cierto lo del trato, sí? ¿Es verdad? ¿Y qué? Entonces, ¿tú aceptaste irte conmigo porque simplemente no podías decir que no? Bueno, sí Y es que también por eso saliste conmigo y en realidad no me quieres ¿Pero cómo puedes decir eso? ¡Eso no es cierto! ¿Así que sí me quieres? Sí ¿Y te gusta comer tierra? ¿Cómo? Dije que sí te gusta comer tierra Sí Está más que claro Tú no me quieres Solamente no puedes decir que no ¡Nate! ¡Espera! ¡Escúchame! Tengo que encontrar rápido a ese coach y cancelar el trato Si no, ¡Nate jamás me va a creer! ¡Ahí estás! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Eva, ¿cierto? ¡Ajá! ¿Te vas a ir de viaje? ¡Ajá! Por poco ya está me mudé a Europa porque tengo que decir que sí a todo Y además, el chico con el que me iba a ir me ha dejado porque concluyó que yo no lo quería ¡Ya que siempre digo que sí a todo! Pues explícale por qué no puedes irte, pero dile que sí lo quieres ¿En serio? ¿Cómo? ¡Pero si yo hice un trato contigo! Y ahora por cada no La vida me da una patada ¿Y tú de verdad te la creíste? Ah, pues... ¡Sí! Cada vez que decía un... ¿No? ¡Me pasaban cosas desagradables! Eva, yo no soy mago ni hechicero Y en nuestro trato no hay ninguna magia Prometiste decir que sí a ti misma y no a mí Esas fueron coincidencias ¡Entonces! ¡Puedo estar a salvo si digo que... ¿No? ¡Sí! Solamente tú controlas tu vida ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Y la maleta! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Se me olvidó! ¡Y gracias de nuevo! ¡Nate! ¡Alto! ¡Espera! ¿Qué rayos quieres? He venido a decirte que no No me gusta comer tierra ¿Qué dices? Y no No acepté salir contigo por el trato Sino porque te quiero de verdad O sea que ahora ya puedes decir que no Resulta que siempre he podido Yo te quiero en verdad Pero no estoy preparada para mudarme al extranjero Mis amigos están aquí Mis padres Toda mi vida Quiero estar contigo Pero no quiero marcharme Tienes razón Eso sería injusto La mudanza fue realmente inesperada Incluso para mí ¿Entonces si te vas? No ¿Cómo voy a dejar aquí al amor de mi vida? ¿O sea que si me crees? Por supuesto ¿Entonces tú te irás a la luna? ¡Nate! ¡Rayos! ¿Lo harías o no? ¡No! ¿Qué te pasa? Por cierto Respecto a tu tatuaje ¿Es de verdad que te gusta? ¿O solo lo hiciste por ese tonto trato? Solo fue por el trato Al principio quería quitarmelo Pero ahora ni siquiera me imagino sin él Pues te queda genial ¡Hola a todos! El día de hoy les tenemos un juego ¿Verdad o reto? Y cada jugador va a elegir qué prefiere Si una verdad o un reto Y cuando tome la carta dirá ¿Qué es lo que va a querer? ¿Quién va primero? ¿Me das una verdad? Adelante Gracias ¿Qué piensas en el baño o en la ducha? ¿O en las duchas? ¿Qué se te ocurre? Oh cielos Déjenme decirles que aquí había un reto Que hubiera estado súper bien para Tyler Haz un rap sobre el presente Ay, pero a mí es a quien le toca Me hubiera gustado escucharlo Él estaría muy bien Ok, cuando estoy en el baño yo pienso Que me siento muy bien Que ese es un buen descanso En la ducha yo pienso en Que solo estoy disfrutando Revolcándome en el agua ¿Me agrada mucho? ¿Cantas en la ducha? No, solo pongo alguna canción Y escucho y disfruto Eso es Le di una respuesta sincera Continuemos Bueno, vamos a turnarnos Pero que sea en orden Sí, en orden Yo también quiero decir una verdad Yo también quería ver Yo también quería hacer una ronda para verdades Y para la siguiente elegimos reto Entonces no lo leas Para el próximo reto No los leeremos No los leeremos No lean el reto Ok Cuéntanos algo que hayas hecho Y de lo cual todavía te avergüences Amigos Les contaré el mayor secreto de Crazy Casa Yo siempre, siempre Todos los días me robó algo del escenario Así que me avergüenzo mucho por ello Y eso me hizo famosa Genial ¿Cuál es el reto? Bueno, hagamos ya algún reto Vamos El reto es tu espejo Elige a cualquier jugador Y durante 50 minutos imita todas sus expresiones faciales y sus gestos Genial, me gusta Durante 50 minutos Hay que hacer eso Mientras los demás sigan jugando Va a ser el vlog más largo de la historia Ahora simplemente vamos a seguir jugando Y entonces que ella imite a alguien, ¿no? Y también digo lo que él o ella diga Solo expresiones faciales y gestos No, el espejo no abre Ajá, sí, sí, está bien Ahí voy Eligiré ahora ¿Pero qué? Verdad Verdad, ¿te quitas los pelos de la nariz? No, pero sí me los corto No, creo que eso tenga nada de mal Pero qué horror ¿Por qué me pasa a mí? A ver, déjenme elegir un reto también Qué lejos Oh, wow Elige a cualquier jugador del sexo opuesto Rayos, hay tanto de dónde elegir Sí Y emparejalo con cualquiera de los presentes Incluidos tú Bueno, parece que... Vamos Hay muchos del sexo opuesto presentes, así que... Bueno, tengo que elegir a Tyler, da la casualidad Bueno, pues yo creo que... Rayos, qué inesperado Yo habría juntado a Tyler con... Con Christy Porque me parece que ambos están en bastante armonía juntos No es mala elección Sí, bueno, ya está, son pareja ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta mi elección? A Christy le gusta el rap y Tyler el rapero Sí, cierto, sí ¡Qué buena elección! ¡Christy y yo! Se andaba cayendo Te van a meter la cara en harina Vaya, qué suerte tengo ¿Y si tenemos harina? Por supuesto Ve para allá, toma tu harina Ah, no No vayas allá ¿Y quién me va a meter la cara en harina? Bueno, ya está aquí ¿Cómo? Pues pongo la cara en el plato así ¿Qué? ¿No es mejor que le aviente el plato? Ay, no ¿No? Espera, espera Déjame tomar algo de aire antes Sí, te vas a ahogar en la harina Sí, hay mucha harina Voy a taparte la nariz si quieres Y tendré harina en la mano Bueno, ya A ver Una, dos No estuvo tan mal Pero Tren de vapor Pero ya está Cumplí con el reto Y ahora sigue la segunda ronda Ya le queremos lo opuesto de lo que hicimos antes ¿Les parece bien? Sí Entonces, quien dijo verdad ahora hará un reto O sea que me toca verdad ¿Otra vez voy yo? ¿Verdad? Espera, ¿por qué no empezamos ahora con Tyler? No Dejamos Que descanse A ver, te toca Bueno Elijo un reto Vale, no puedo Háblame de aquello de lo que aún te avergüenza Bueno, yo Robo mucho en Chrissy Casa y fuera del escenario Me da mucha pena Robo corazones ¿Qué? Bueno, eso ya es un secreto Sígamos adelante Sigamos ¿Nadie quiere decir a quién estoy copiando? Yo quería llegar a ti y decírtelo Pero está muy claro Lo haces muy bien Especialmente yo sentada a tu lado Y cada acción que haces haría Son como una locura así ¿Verdad? ¿Qué sientes por la persona de tu izquierda? Bueno, después de lo que acabaste de decir Creo que no estoy segura ¿Por qué? ¿Qué problema tienes? No dije nada malo Yo admiro mucho a Chrissy Ella es muy brillante Abierta y honesta Se los juro Honesta, honesta ¿Y qué más? Es muy Es muy honesta Gracias Me ayuda mucho cuando lo necesito Y se puede hablar con ella Y además Chrissy dice que ella antes solía tener mi carácter muy parecido Pero ahora se ha calmado un poco Ya ha amandurado Sí, yo sigo comportándome como antes Por eso ella me cae bien Bueno, eso es todo Muchas gracias Qué bonitas palabras Dale un beso en la mequilla A cualquiera de los que estén presentes Bueno, Scariel me ha dicho cosas tan hermosas Que por supuesto que la voy a elegir a ella, amigos Es decir, ¿a quién más sería? Qué inesperado Enhorabuena Gracias, gracias A ver, Alice ¿A quién estás topiando? Bueno, pero ¿a quién crees? Yo tampoco lo sé No tengo idea Dejen en los comentarios a quien copiaba a Alice Sí Ah, no, mejor Díganos si ya sabían a quién estaba imitando a Alice Sí La verdad no lo sé Elegiste verdad Elegí el reto Ahora te toca verdad Muy bien Yo quería reto ¿Qué miembro del sexo opuesto te gusta en Crazy Casa? Parece que esta será una gran revelación Sí, cuéntanos tu secreto Bueno, yo pienso Mencionemos a cada chico y tú parpadeas cuando atiremos Sale, aquí está el primero Harry, entendemos que... Sí, al parecer me gusta Bueno, seamos sinceros A todos nos gusta a Kelly Y a todas ¿Y a ti? También Más o menos ¿Y bien? Tal vez no como una pareja Pero sí como tu mejor amigo Como amigo Creo que así es más fácil Pues me gustan todos los chicos de nuestro canal De verdad Vas a llorar Me gustan todos Bueno, ¿quién es mejor? No lo sé Bueno, quizás cuando hacen... Que simplemente te agrade más O cuando hacen un personaje A mí me gusta Adam Genial Ok, voy yo Elige una parte del cuerpo Y luego enseña cómo se presentaría al público Hola a todos Soy un pie Caramba, al menos está limpio Si no, qué vergüenza Yo soy el pie de Kitty Y me encanta trabajar en Crazy Casa Y claro que también adoro usar tenis Pero hoy me tocó vestirme con... Estilo Genial Uy, uy, uy Tengo miedo No puedes Te va a tocar hacer una manometra A ver, toma esta Vamos Esta es mi técnica Muy bien Elige a alguien de los presentes Y di cinco cualidades positivas Los demás tienen que adivinar quién es Oh, wow Oh, genial A ver Cinco cualidades positivas ¿Sí tienen? Bueno, creo que sí tenemos por lo menos una Pero cuatro Inteligente Súper alegre Bueno, guapa no dice nada, ¿verdad? Es que todos somos guapos Voy a decir que escribir a una persona Y luego tenemos que adivinar quién es Porque todo el mundo aquí es muy guapo Yo ya tengo una idea Sí, yo también Ok, entonces Uy, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, es alguien muy amigable Sociable Soy yo No sé qué más decirles Ya sé quién es No, es la princesa Gabriela ¿Caisy? ¿Es la princesa Gabriela? Sí, sí Yo creo que es Casey Ah, bueno, una pista Elegí a alguien de ustedes No todo crez y casa ¿Qué? ¿Caisy, verdad? ¿Quién falta? ¡Ariel! No, espera Quiero preguntarles a todos ¿Quién creen que sean? Yo ya dije La princesa Gabriela Muy bien, ¿y tú? Yo no tengo ni idea De hecho, no lo sé Bueno, inténtalo Bueno, solo estás diciendo Cualidades básicas Que todos tenemos Pues sí, sí, sí Es que no se me ocurre Bueno, no tan rápido ¿Es un rasgo de personalidad? No lo sé Cuéntanos de algún rasgo Que esa persona tenga muy marcado ¿De acuerdo? Por ejemplo, el color de tu pelo No, 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 eso no Eso no El color de ojos Que solamente esa persona tenga Una característica O algo que solo ella tenga Y que ninguna de nosotras comparta Puedes decirnos el nombre La primera letra Bonita sonrisa Bueno, pues ninguna de nosotras tiene eso Ella es la única que posee una sonrisa Muy hermosa Bueno, para mí Bueno, por fin descubrimos Que las demás chicas No tenemos ni una sonrisa bonita Ni ojos bonitos Ni nada Bueno, no nos ofenderemos ¿Nos parecemos? Por cierto ¿Sí parecem? Digo que Kitty y yo Nos parecemos Bueno Somos como hermanas Somos como gemelas ¿No? Díganme en los comentarios Bueno, yo creo Dinos Bueno, 1% Que están iguales Dejen su comentario Díganos qué opinan ¿En serio? ¿Nos parecemos? Bien, yo creo que no Yo tampoco lo creo ¿Pero en qué se parecen en su cabello? Bueno, las dos son chicas En los ojos En los ojos yo creo Bueno, sus ojos se han parecido Aún así los ojos son diferentes No creo que se parezcan en los ojos Después escríbanos en los comentarios Confiemos más en ustedes Ay, gracias Yo he sido ignorada Kitty, recuerda Cuántas cosas buenas habichó Ariel de ti Y nadie dijo cosas malas Ya lo entendí Luego vas a ver Pues bien, chicos Estamos terminando nuestro vlog Tuvimos un juego muy bueno Lo pasamos muy bien Los queremos mucho Y gracias Por cierto, gracias por ver nuestros vlogs Porque así podemos comunicarnos con... Ya saben, con ustedes Y gracias por todos sus comentarios Y sus buenas vibras Sí Sí Y ahora nos siguen ¡Nuestros vlogs! ¿Y qué? ¡Guau! Estoy histérica porque esta ya es la cuarta toma ¡Hey! ¿Qué haces con mi bebé? ¿Y tú desde cuándo hablas italiano? Uy, vi el bug... No me salió ¿Es un tatuaje? Pero estás muy joven Y además en la cara Gracias, ya lo sabemos Y de una vez traemos un refresco ¡Ok! Y que sea de naranja ¡Ok! ¿No hay ningún doctor? ¡No! ¡Zack es mi novio! ¡No! ¡No! ¡Gacy me rompó a mi novio! ¡Qué desgraciado! ¡Cómo pudiste! ¡Sí somos amigos! ¿Acaso lo que hiciste? ¡Ya suéltame! ¡Estamos besándote con Zack! ¡Latina, ya cálmate! ¡Yo no estaba besando a nadie! ¡Estaba dormida! ¿Estabas durmiendo? Sí es cierto ¡Volví a tener uno de estos sueños raros! Jamás volveré a quedarme a dormir en tu casa ¿Quién sabe que otra cosa sueñes? Es que tú no entiendes Volví a soñar que Zack me estaba engañando ¿Y si en una de esas esto sucede en la vida real? ¡Tenemos que espiarlo! Pues entonces ve a hablar con él Pero yo quiero dormir Solo queda una hora para que amanezca ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¿Por qué aún no has ordenado nada? ¡Mesero! Buenas tardes ¿Les gustaría ordenar algo? ¡Ehm! Para mí, por favor, esta ensalada Esta hamburguesa ¡Oh! ¿Qué tal si mejor nos sentamos a hablar un rato? ¿Nos puede traer dos cocteles, por favor? ¡Ehm! Pero si su novia dijo que... Solo ordenamos bebidas Entendido Ahorita las traigo No entendí nada ¿En serio no vamos a comer nada? ¿Estás bromeando? Lo siento Pero me quedé casi sin dinero ¿Puedes aguantar, no? ¿Cómo que te quedaste sin dinero? ¿En qué te lo gastaste? Pues en ti No me mientas Y tú tenías un montón de dinero ¿En quién te lo gastaste? ¿Quién es esa babosa? ¡Ay! Yo no lo gasté en nadie Eso explica todo Lo único que quieres de mí es mi dinero No me voltees las cosas ¿Tienes otra verdad? ¿Y gastaste en sus regalos? ¡Ay! Deja de inventar tonterías ¡Eres una psicópata! Aquí están sus bebidas Muchas gracias Así ahora vas a pagar tú los cocteles ¡Imbécil! ¿Quiere que le traiga la cuenta de una vez o quiere pedir algo más? ¡Esta queda encima! Entendido Volveré al rato ¿Aló? ¿Kaisy? Tenías razón ¡Zack me está engañando! ¡Sí! Definitivamente tenemos que espiarlo ¿Qué haces? Respóndelo ¡Pero es que con ellos no puedo ver nada! Lo más importante es hacer que Zack no nos descubra ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Nos va a ver! ¡Ay cielos! ¿Qué podría regalarle? ¡Incluso ya está eligiendo su regalo para esa babosa! ¡Me dijo que no tenía dinero! Oye baja la voz Tal vez uno está buscando un regalo para ti Hay que averiguar más Buenas tardes ¿Puedo ayudarle en algo? Sí Necesito comprar un regalo para mi novia La ofendí mucho Y quiero disculparme ¡Ajá! ¡Pero el hecho de que me ofendió a mí ¡Eso no importa, eh! ¡Ahorita, pero! ¡No! ¡Espera un segundo! ¡Tal vez solamente quiera disculparse contigo! ¡De acuerdo! Creo que tengo algo que le puede gustar ¿Cómo se llama ella? Tina Puedo mostrarle la opción de un hermoso collar Sígame ¿Lo va a comprar? ¡No! Nosotros solo estamos viendo ¿Qué le parece? ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Genial! Entonces vámonos a la caja Y de una vez lo envuelvo ¡Ajá! Bien, ¿ya viste? Sé que estaba buscando algo para ti ¡Hurra! Así que de verdad me ama Ya lo ves, te lo dije Vámonos de aquí antes de que nos vean ¡Zack! ¿Qué tal? ¡Estoy muy feliz de verte! ¡Hola! Vine a... ¿Este regalo es para mí? ¡Vaya qué lindo eres! No solamente le das regalos a tu novia Sino que también te acuerdas de su hermana ¡Pero este regalo es... ¡Pero qué hermoso regalo! ¡Es súper bonito! ¿Me queda bien? Muy bien Pero esto es para Tina ¿Y para quién? ¿Para Tina? Pero te vas a comprobar si estaba contigo solo por tu dinero ¿Y vas a darle más regalos? Hacer esta prueba para Tina fue muy mala idea ¡Ya se molestó conmigo! ¡Pero es que la prueba se trataba justo de esto! ¡Kitty! ¡Rayos! ¡Ya rompiste el collar! Como sea, tenemos que hablar ¡Necesito ver a Tina! ¡Ahora! ¡Rayos! No importa, pero la próxima vez voy a ganar ¿Por qué tanta urgencia de hablar? ¡Tú espera! ¡Dylan, sal de aquí! ¡Oigan! ¡Estoy jugando! ¡Te dije que te largues! ¿Estás loca? Ahora sí no voy a ir a ninguna parte ¿Dylan? ¡Ay, pues ya no importa! ¡Dilo rápido! ¡Todavía tengo que arreglar esto! ¡Ya llegué! ¡Rayos! ¡Llegó Tina! ¡Dylan, ayúdame! ¡Ajá! ¿Qué están haciendo? ¡Rápido, entra al armario! ¡Hola! ¿Por qué están tan asustados? ¿Nosotros? No, pues no Lo malentendiste ¡Oh, vaya! ¿Para quién es ese regalo? ¡Dena! ¿Por qué me espantas? Tina, ¿pero de qué regalo hablas? Si aquí no hay nada ¡Despierta! ¿Pero por qué me mientes? ¡El regalo que está ahí! ¿Pero dónde está? Hace un momento estaba aquí Es la segunda vez que hablas De un regalo de Navidad Que nadie había visto ¿Y si estás alucinando? Yo estoy perfectamente bien ¿Pero qué hace aquí la mochila de Zack? ¡Dina! Oye, ¿de qué mochila hablas? ¡Despierta ahora! ¿O acaso es que tienes algún problema en tu cabeza? ¡Pero allá está la mochila! ¿A dónde desapareció? Aquí no había ninguna mochila Tina, tal vez deberías acostarte Sí, me debe pasar esto por no dormir bien Sí, será mejor que tomes un poco de agua ¿Y qué fue todo eso? ¿Por qué me están escondiendo de Tina? Lo que pasa, Zack, es que aún no deberías regalarle nada a Tina Eso sería lo mejor para ustedes y para su relación Sí, Tina ya de por sí se volvió enojona obsesionada con el dinero Por eso estamos preocupados ¿No es cierto que tú amas a Tina y que lo que más deseas es que ella esté bien? Pues sí, tal vez tengan razón Quizá debería esperar con los regalos ¡Es la mejor decisión! ¡Oh! ¡Pediré este vestido! No, para que combine con el collar es mejor este ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Increíble! Estoy tan contenta de que Zack me ama ¡Allí está! ¡Por fin! ¿Cómo me veo? ¡Súper! Bueno, allá voy Eh, hola, cariño Tina, pensé que estabas ofendida conmigo Pues, estaba ofendida Pero ya me enteré de que ya me preparaste unas disculpas ¿Qué? ¿De qué disculpas estás hablando? ¿De dónde lo sacaste? ¡Ay, basta! Yo sé todo sobre el collar Ya no esperes más, entrégamelo ¿De qué collar me hablas? ¡Ay, ya! Deja de bromearlo, buscaré yo misma ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, por Dios! ¿Dónde lo guardaste? ¡Ya deja de tirar mis cosas! Ya te volviste enfermamente obsesionada con tus regalos ¿De verdad no me vas a regalar nada? ¡No! Confiésame rápido, entonces ¿para quién compraste ese collar? ¡No tengo ningún collar! ¿Qué es esto? ¿Por qué huele a este perfume de mujer? ¡Ese es mi perfume! ¡Realmente ya te volviste loca! Cuando estés más calmada, puedes escribirme ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo viste eso? Dice que no es regalo ¡Tenemos que investigarlo! ¡Acabaré con él y con su baboso! Ahora también tengo miedo ¡Demonios! ¡Esto sí que apesta! ¡Oh! Tengo una idea Veamos, ¿cómo decía este lifehack? Kitty, ¿me puedes dar la compu? ¡No! ¡Déjame en paz! ¿Qué le pasó a tus cejas? ¡No te atrevas a reírte de tu hermana! ¡Y ya lárgate de aquí! ¿Cómo puedo no reírme? ¡Te pareces a un perro triste! ¡Te dije que salieras de aquí ahora! ¡Eh, yo oye! ¡Me la prometiste entregar! Esa laptop será tuya cuando Zack y Tina se separen ¿Ya la olvidaste? ¡Vete! ¡Oye, espera! Yo te he ayudado bastante Pero mínimo déjame jugar ¡No! Entonces le diré a Tina Que estás enamorada de Zack Y quieres hacerlos pelear ¡Ni se te ocurra hacer eso! De acuerdo Toma la laptop para jugar, ¿sí? Ok Pero ahora ya no es suficiente Estoy ayudando a mi hermana A traicionar a la otra A traicionar a la otra Mi conciencia me atormenta ¿Estás loco? ¿Pero qué tiene? ¿Cómo voy a mirar a Tina después a los ojos? Está bien Una vez que nuestro plan funcione Yo te voy a dar La mitad de mis ahorros Durante un mes entero ¡Genial! Eso será suficiente Para calmar mis remordimientos ¡Eres un desgraciado! Ya, ya, ya Ya me voy, tranquila ¡Extorsionador! ¿No deberíamos haber seguido a Zack En vez de esperar que aparezca por aquí el solo? Siempre viene a esta hora A entrenar al gimnasio Así que espera y guarda silencio ¡Ya viene! Ve nada más Qué guapo es Vinimos a espiarlo Solamente a ver cómo luce ¡Ah, sí! ¡Espiarlo! Hola, Zack Lo siento Es que se me había olvidado Que esa era tu hora Para hacer ejercicio No pasa nada No es una molestia Que estés aquí ¡Genial! ¡Esa maldita! Ya escuchaste Con qué voz tan coqueta Le estaba hablando ¡Mañoso! ¡Sssh! No entres en pánico Sigamos viendo Em, Zack ¿Podrías ayudarme A hacer los abdominales? Sí, ¿por qué no? ¡Dina! ¡Acálmate! ¡Es ella! ¡Ella es su novia! ¡Nada más obsérvalos! Zack solamente la está ayudando Con los abdominales Eso todavía no significa nada Está bien Esperaremos un poco más Veintinueve y treinta ¡Súper bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ya fue suficiente! ¡No! ¡Espera! ¿Y quiénes son ustedes? ¡No importa! ¡De hecho, sí es importante yo! ¡Ya nos íbamos! Escuché mal O por un segundo El chico tenía la voz de Tina ¡Tina realmente está obsesionada con el dinero! ¡Incluso hoy me estaba exigiendo el collar! ¡Hasta rebuscó en toda mi mochila! Y yo te dije que haya cambiado un montón Siempre está pidiendo más dinero Está pidiendo tanto Que ya no queda para Dylan ni para mí No te preocupes Seguramente se nos ocurrirá algo Y regresará de nuevo la antigua Tina ¡Ojalá! ¿Por qué ya no reconozco a mi propia hermana? No te preocupes Vamos a solucionar todo esto Buenas noches Quise decir tardes ¿No tendrán un centavo para un pan? ¡Vete de aquí, vagabundo! ¡Ve a pedir limosna en otra parte, ¿quieres? ¡Codiciosos! Tendré que volver a buscar comida en la basura O quizás será mejor que hablemos todos juntos Y nos reconciliemos con ella ¡No! ¿Qué te pasa? Primero hay que averiguar qué tan mal están las cosas ¿Y cómo es eso? Por ejemplo ¿Ella podría dejarte por un millonario? ¡Genial! ¿Y cómo vamos a encontrar a un millonario? Sí, es verdad ¡Oh! ¡No tenemos que buscarlo! ¡Lo inventaremos nosotros! ¿De un vagabundo? ¡Exactamente! A ver, explícame ¿Por qué dijiste que tengo que ponerme todo esto? ¡Eso ya lo verás! ¡Entra ahora! ¡Holis! ¿Y quién es este? Un sirviente me vas a bañar ¿Qué? Yo no me inscribí para esto ¡Sí te inscribiste! ¡Cuándo aceptaste ayudarme, tonto! ¡No importa! Yo puedo bañarme solo Después de eso tendríamos que desinfectar toda la tina ¡Pues desinfectala tú! A ver, dame esa cosa ¡Todo va a salir perfecto! ¿Y por qué no hace espuma? Vaya Definitivamente no podría hacerlo solo De acuerdo, pásame los guantes ¡Te voy a ayudar! ¡Vaya! ¡Qué trapos tan chidos! Aunque no parecen ser de un millonario ¡Oye! ¡Esa es la ropa más cara que tengo! ¡Ni siquiera yo mismo la he usado! ¡Ya! ¡Los dos cálmense! ¿Recuerdas el plan? Eh, pues sí Soy un millonario Y tengo que conquistar a su hermana Tina ¡Qué buen chico! Ah, ¿y qué va a pasar si me descubre? No te descubrirá De lo contrario no te pagaremos Ya, está bien Ya entendí ¡Ah! Y aquí está nuestra tinita Eh, sabías que eres muy guapa ¿Y quién es ese? Él es el millonario Nate Y recientemente se mudó a nuestra ciudad Ajá Y también quiere hacer nuevos amigos aquí Está bien Oye, espera ¿A dónde vas si nos acabamos de conocer? Ya nos conocimos y con eso es suficiente ¡Eres pésimo! ¡Oh! ¿Pero qué hice? Debiste persuadirla mejor que eso ¡Oh! ¡Hay que pensar en otra cosa! Pues ustedes piénsenlo Yo me tengo que ir ¡Dylan! Como que no creo que se vean tan bien Ya llegó la hora de brillar, Dylan Hola Hola ¿Necesitabas algo? Yo No Quise decir sí Pues entonces ya dilo Era para preguntarte si te acuerdas de la tarea de biología Revisa tu correo Ella nos mandó a todos unas tareas individuales Muy bien Pues muchas gracias De nada Pero qué idiota eres, Dylan ¡Concéntrate! Cindy, espera ¿Ahora qué quieres? Tengo prisa Sí Esto es para ti Guau Están muy bonitos Y huelen muy bonito Elegí el mejor ramo de flores para la chica más hermosa Gracias Eh, por cierto Voy a un taller ¿Quieres ir conmigo? Sí, vamos Entonces vámonos Vámonos ¡Dylan! Adelántate ya ahorita Te alcanzo Y bien, ¿qué pasó con nuestro plan del millonario? ¿Cuál millonario? ¿Zack está hablando con Dylan? Quiero saber de qué están hablando esos dos Pues este vagabundo que disfrazamos de millonario ¿Cómo es que Tina reaccionó cuando lo vio? ¿Te refieres a eso? A Tina ni siquiera le importó Se fue luego luego a su habitación Rayos, no puedo escuchar nada ¿Pero de qué están hablando? ¿Así que Tina ni siquiera le puso un poco de atención? ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro Bueno, ya me voy Me está esperando Cindy Increíble Eso quiere decir que Tina no me ama solo por el dinero ¡Genial! ¿Y por qué parece tan feliz? Es obvio que algo anda mal Vamos a ver Estoy segura de que mi cara se verá mucho mejor aquí ¿Ya está listo? Mi querido Zack Incluso ahora me habla mi amor ¿Aló? Kitty, estoy muy contento Muchas gracias por la idea del chico rico Dylan me contó todo ¿Sí? ¿Y exactamente qué te dijo mi hermanito? ¿Cómo que qué? Me dijo que a Tina ni siquiera le importó ese ricachón Y eso quiere decir que ella no está conmigo solo por el dinero Así que podemos cancelar el plan Ah, no te precipites Es solo que ella estaba cansada y por eso no le hizo caso Hay que organizarles una reunión ¿Tú crees? Aunque sí, tengo que asegurarme al 100% ¡Eso es genial! ¡Adiós! ¡Estúpido Dylan! ¿Por qué estás aventándome el teléfono? Eso no importa ¿Pero qué demonios es esto? ¡Kitty! Ah, es que estaba haciendo un collage Y quería pegar sus caras de diferentes maneras ¡Pero pegaste tu cara en lugar de la mía! Ah, es que se me cayó por accidente y se pegó solo De hecho estaba por tirar esto Bueno, por cierto, quería preguntarte qué opinas ¿Debería reconciliarme con Zack? ¿Qué dices? No te atrevas Porque si no, él se va a malacostumbrar Y pensará que vas a perdonarle todo ¿Estás segura? Por supuesto que sí Yo soy tu hermana Y jamás te aconsejaría algo malo Gracias, hermanita ¡Mira! Por fin los compré ¡Bien hecho! ¡Pero hubieras llegado más rápido! ¿Estás bromeando? Me tomó como 30 minutos recurrir las tiendas ¿Pero dónde está ese hot dog? Puedo olerlo, así que debe de estar en alguna parte Oye, este es el mismo chico rico que Dylan y Kitty me presentaron ¿Y por qué está en la basura, rebuscando? No lo sé, vamos a preguntarle ¡Oh! Lo encontré ¡Hola, Nate! Hola, Tina Me da mucho gusto verte de nuevo ¿Y quién es la hermosa dama que está contigo? Soy Casey, la amiga de Tina Encantado de conocerte ¿Qué estabas haciendo rebuscando en la basura? Es que estaba buscando la cartera que se me cayó ¡Pero qué horror! Vamos a ayudarte a buscarla No importa, de todos modos el dinero está en mi tarjeta ¿Les parece si vamos a un café? ¡No! ¿Cómo que no? Tina, aquí afuera hace frío Y gastamos nuestro dinero en estos binoculares Vamos al café y comamos algo ¡De acuerdo! ¡Iremos contigo! ¡Excelente! Les prometo que la vamos a pasar muy bien ¿Estás feliz, eh? Pues sí Finalmente conocí a Cindy Y resulta que también le gustó a ella ¡Idiota! ¡Oye! ¿Pero qué hice? ¿Por qué demonios le dijiste a Zack Que a Tina no le importó a un millonario? Pues, ¿cómo iba a saber que no podía decir eso? ¡Por poco arruinaste todo! ¡Ah! ¡Tú quieto! ¡Y no te muevas! ¡Hurra! ¡Nate está en un café con Tina! ¡Eso es genial! ¡Eso quiere decir que me dejarás de golpear! ¡Todo lo contrario! ¡Ah! Ve al café y saca una foto de Nate y Tina Y no olvides depositarle para que pueda pagar la cuenta ¡Oh, qué barbaridad! Como siempre todo el trabajo sucio me lo dejan a mí ¡Wow! ¡Esto es mucha comida! ¿Te alcanzaré el dinero para pagar todo? ¡Pues claro! Acuérdate que soy millonario ¡Buen provecho! ¡No sean tiendas! ¡Les deseo un buen provecho! Tina Tal vez deberías dejar en paz a Zack Solamente mira Tienes un pretendiente rico ¡Por Dios, Casey! ¡Yo amo a Zack! ¿Entiendes eso? ¡Ay, sí! ¡Ya entendí! ¡Aquí están! ¡No! ¡Así está mal! Tengo que escribirle al vagabundo Necesito que tomes su mano ¡Tina, tú eres tan guapa! ¡Ya me lo habías dicho! Eres una chica muy hermosa Y desde que te vi me di cuenta que tú en verdad eras mi destino Justo lo que necesitaba A Kitty le va a encantar Nate, ¿qué te pasa? Quiero que seas mi pareja Estamos hechos el uno para el otro ¡Ya déjame en paz! ¡Yo tengo novio y lo amo! ¡Pero yo soy mejor y además soy rico! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya nos vamos! ¿Y si nos quedamos a comer? ¡Dije que ya nos vamos! ¡Ay, Kitty! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia? Para empezar, cálmate Tengo información importante para ti ¿Y no pudiste decírmelo por teléfono? Es que es muy importante ¡Ya siéntate! ¡Tina al final fue capaz de abandonarte por un millonario! Pero están sentados ahí los tres Ni siquiera se le puede llamar una cita ¡Pero es que le estás sujetando su mano! ¿Y qué será lo que sigue? ¿Acaso un beso? ¡Estás exagerando! Pero está bien Voy a poner la prueba durante una semana más ¡Ya se pasó de la raya! Bueno, pues yo opino que tú le gritaste por nada Será mejor que me vaya ¡Zack! ¿Te quedarías más? ¡No! Hasta luego, Kitty ¿Qué estaba haciendo Zack por aquí? Pues nada Es que solo hablábamos Simplemente intentaba convencerlo de que se disculpara con Tina Pero él no quiere Lo siento, hermanita Yo hice lo mejor que pude Oye, ¿no te parece que Zack está pasando mucho tiempo con Kitty últimamente? ¡Sí, claro! Y ya sé lo que tenemos que hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Tina! ¿Por qué cada rato Kitty y tú arruinan mis partidas? ¡Tengo algo mejor que tus juegos! ¿Qué es esto? ¿Entradas para el cine? Pero si de todos modos veríamos la película juntos hoy ¡Estas no son cualesquiera entradas, sino románticas! ¡Vas a ir al cine con Cindy! ¡Woohoo! ¿Y qué hay si ella no quiere? ¡Ella ya aceptó tu invitación! ¡Cindy te estará esperando en 20 minutos en la entrada del cine! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Voy al cine con Cindy! Ah, ¿pero a dónde se fue? ¿Y qué pasó con nuestra tarde de películas? Se fue a una cita con Cindy ¿Qué más está? Así tendremos más palomitas de maíz Perdón, pero yo tampoco puedo Casey tiene unos problemas ¡Dormiré en su casa! ¿Entonces los dos me van a dejar a mí sola? Pues Zack volverá antes de las 12 Así que tendrán tiempo de ver películas ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero bueno, si es importante, ve ¡Que tengas una linda tarde de peli! ¡Sí! Tendré cuatro horas completas para estar yo solita con Zack Hola, Zack ¿Estás ocupado? ¡Huele delicioso! Así aprovechamos la cena que hice Porque todos se fueron Y ni siquiera comieron A ver... ¡Qué delicioso! ¡Me esforcé! Se esforzó, dice Y ordenó el pedido Y lo presumé como si lo hiciera ¿De verdad? Pues sí Si ni siquiera sabe cocinar Está muy delicioso Solo creo que le falta algo Oh, sí No lo había pensado ¿Sal? ¿Pimienta? No lo creo Le hace falta una ensalada ¿Qué tal si la preparamos, eh? Sí, claro ¿Dónde tienen la tabla y los cuchillos? ¡Ahí! Ah, ¿cocinamos o nos quedaremos parados? ¡Ah, sí! Es que me quedé pensando en algo Ahora sí Kitty se va a avergonzar Ni siquiera sabe cortar verduras ¿Por qué estás cortando de manera tan extraña? Ah, es que el cuchillo está muy afilado Y me asusta cortarme Pues entonces déjame ayudarte Sí, muy bien Con cuidado así ¡Ay, qué demonios! Oye, ¿qué fue eso? Tal vez un ratón Vamos a revisar ¡Oh, Zack! ¡Me dan mucho miedo! No tengas miedo A la cuenta de tres Vamos a ver lo que hay debajo ¡Ajá! Nos van a descubrir ¡No lo harán! Uno Dos ¡Tres! No hay nada Tal vez solo fue la corriente de aire Pues ya revisé toda la casa Y no hay nadie Así que puedes quedarte a dormir tranquila Pero, Zack ¿Piensas dejarme aquí sola? ¿Y si es un ladrón que se está escondiendo en alguna parte? ¿Oíste? ¡Algo está haciendo ruido! Pues no Porque me parece que todo está quieto Pero si quieres puedo quedarme a dormir esta noche en la sala ¡No! Porque él podría taparme la boca Y entonces tú no podrás escuchar cuando yo te grite ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, no tengas miedo Yo me quedaré contigo, ¿ok? ¿En serio te quedarás aquí conmigo? Bueno, sí Con tal de que no llores Muchas gracias, querido Zack Eres una gran persona ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí que Zack será todo mío ¡Ja, ja, 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 ja! Maldición, no se puede ver nada ¡Baja la voz! ¡Los vas a despertar! ¡Oh, no puede ser! Eh, eh, ellos... Oye, tranquila Tal vez Zack no estaba dando vueltas Y la abrazó por accidente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue lo que dijiste? Yo te amo, mi tinita No pasa nada No será así por mucho Pronto vas a amarme a mí ¿Cómo pudo hacerme esto? Y Kitty, ella es mi hermana Son un par de traidores Y qué tal si les aventamos agua Y les dices todo eso a la cara ¡No, no, no! Iré a una cita con Nate Y cuando tenga un novio millonario Zack se dará cuenta Quien dejó ir ¡Hey, hola! Quise decir Buenas tardes ¿Esta mesa está disponible? Sí, claro Le voy a traer la carta ¡Órale! Aquí está su carta ¿Y en dónde está el limpiador? Pues creo que usted se lo llevó ¿Ah, sí? Qué raro ¡Hola! Lamento haber llegado tarde Sí, no pasa nada Se puede esperar a una chica como tú Todo a la eternidad Se ve que eres un experto en hacer cumplidos Así que todavía te gustaría que sea tu novio Por supuesto que sí quiero ¡Genial! Comencemos con besos ¡Detente! Yo no voy a hacer esto Pero si me habías dicho que yo te gustaba Pues ya cambié de opinión Estás fea Tienes unos dientes enormes Tu cabello está descuidado ¿Cómo voy a salir contigo en una sociedad de lujo? ¡Pero me dijiste que soy hermosa! Pues fue una broma Ningún chico normal jamás te prestaría atención Es más, ya ni te me acerques ¿Dónde está? ¿Por qué se está tardando tanto? Deja de alterarte Ahora vendrá y te contará todo ¡Hola! Ya llegué ¡Ya dime qué pasó! En pocas palabras Ella intentó besarme Y entonces le dije todo lo que tú me pediste ¡Hurra! ¡Ay, digo! Lo siento ¿Cómo es posible? Pensé que Tina me amaba Llevábamos tantos años juntos ¿Entonces qué? Ya denme mi lana y ya me voy Aquí tienes, gracias Y regrésame el teléfono Y ya vete de aquí Pero puedes conservar esa ropa, ¿oíste? Va, entendido No soy un tonto En verdad yo esperaba que Tina me eligiera a mí al final Ya olvida a esa Tina Porque ella no te merece Hay otras chicas que están muy cerca de ti ¿De quién estás hablando? ¡Pues de mí! ¡Zack, yo te amo! ¡Están completamente locos! Tina, no es lo que piensas Quise decir es eso Pero no fui yo Fue Kitty Oye, ¿por qué te estás justificando? ¿Qué una vez que Tina te abandonó por un millonario? ¡Sí! Fui a una cita con él Para molestar a Zack Los vi durmiendo anoche abrazándose Tú me traicionaste primero Solo estábamos durmiendo Kitty tenía miedo de que hubiera un ladrón en casa Y me pidió que me quedara con ella ¿Entonces por qué no querías reconciliarte conmigo? Ni siquiera me hablabas Pero pasabas todo tu tiempo con Kitty Solo le pedía consejos para saber qué hacer Ella dijo que te habías obsesionado con el dinero Y teníamos que ponerte a prueba ¡Alto! Y a mí me dijo que no te debería perdonar ¡Kitty! ¡Se escapó! Ahorita verá lo que le voy a hacer Estoy tan contenta de que ya somos pareja Sí, yo también Lo siento, bella dama Se ve muy hermosa el día de hoy ¿Le gustaría dar un paseo conmigo? En realidad, soy millonario Sí, estaría bien Oye, Cindy De hecho, eres mi novia Y él no es millonario ¡Es un vagabundo! ¿Ah, sí? ¿Entonces de dónde sale esto? Entonces, bella dama ¿Aceptas la invitación? Por supuesto Quítate tú ¿Dónde está? ¡Escóndete! ¡Escóndete! Está mal Otra vez ¡Ya! ¡Deja de bomblear! ¡Bomblear! Bien, vamos otra vez ¿Pero qué hace aquí la mochila de Zack? ¡Tina! Creo que tengo algo que le puede gustar ¿Cómo se llama ella? ¡Gary! Ya, perdón Esa laptop será tuya Cuando Zack y Tina se separen ¿Ya la olvidaste? ¡Vete! Oye, espera Ya te habrá ayudado tanto No te preocupes Todo estará bien Después de eso Tendríamos que desinfectar toda la tina Pues desinfectala ¿En serio acabas de escupirme en la espalda? ¡Eres un desgraciado! Por ejemplo ¿Ella sería capaz de dejarte por un millonario? Claro que lo hará Yo mismo lo haría ¿Qué haces? Respóndelos Pero con ellos no puedo ver nada Lo más importante es hacer que Zack no nos descubra ¡Allí está Zack! Cuidado, nos va a ver Sí, eso fue ¡Qué descaro! ¿Había quedado de verse conmigo y estar besando a otra? ¡Hey! ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué? ¿No eres mi Adam? Mi novio también trae puesta una bufanda roja ¿Qué está pasando aquí? ¿Eres tú? Ah, no No eres Rayos Y ese tampoco es mi novio Aunque él también trae una bufanda roja Rayos ¿Por qué están todas mis novias reunidas allí? Bien, menos mal que ahí hay un tipo con una bufanda roja ¡Hey! ¡Mi amorcito! ¡Ven ya con tu gatita! ¡Ay! No Tú no eres mi novio ¡Ay! Lo siento mucho Creo que te confundí ¡Qué tontería! ¿Entonces dónde está mi novio? ¿Pero qué están haciendo todas ellas aquí? Yo solo me quedé con una Veré quién está detrás de todo esto ¡Me tendiste una trampa! ¿Por qué las cuatro chicas me estaban esperando? No sé de qué estás hablando Yo solo vine a ver cómo va la apuesta ¿Entonces qué? ¿Listo para darme los 10 mil pesos? ¡Responde mi pregunta! ¿Fuiste tú quien lo hizo? ¡Atrás, idiota! Yo todo el tiempo juego limpio Aunque no me importaría verte perder ¡Psicópata! Ni creas que vas a ganar ¡El dinero será mío! ¡Se te está acabando el tiempo, Chris! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Ya suéltame! Mmm... Si lo hueles Es el olor del dinero Ya nos estaremos viendo Loser Maldito idiota Ya le voy a dar su merecido ¡No te metas conmigo! ¿Cómo ha podido? Llevamos tanto tiempo mensajeándonos Y él ni siquiera se apareció en nuestra cita ¡No! No creo que fuera a propósito A lo mejor Esto simplemente está al revés Yo no entiendo nada sobre estas cartas ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Oh! Creo que me acuerdo de ti Eres la chica del lago ¿Por qué estás llorando? ¡Ey! ¡Hola! Cuéntame, ¿qué se pasó? ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Te dije que mi crush me dejó! Simplemente dejó de contestarme Y luego desapareció Eso nos pasa a todas El mío también me dejó ¿En serio? O sea Que a ti También te dejaron Bueno, sí Aunque estoy intentando olvidarme de él No quiero sufrir por culpa de ese idiota De hecho, empecé a practicar yoga ¿Te sientes fatal, verdad? ¡Triste, no! ¡Igual que yo, cierto! ¡Admítelo! ¡Solamente admite que estás tan triste como yo! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Me estaba aguantando! ¡Ya no importa! ¡Desde ahora seremos amigas infelices! ¡Vamos a conseguir a nuestros novios! ¡Ya lo verás! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No quiero estar triste! ¡Rayos! Está dormido Pero necesito su compu ¡Tú cálmate! ¿Pero por qué soy tan torpe? Oye ¿Qué es este escándalo? ¿No podrías hacer menos ruido? Estuve toda la noche hablando con tus novias en las redes sociales Lo estás haciendo bien Pero nuestro plan casi se arruina ¿Por qué dices eso? Pues alguien le envió un mensaje a las cuatro Para quedarse de ver en el mismo lugar y en la misma hora ¿Te imaginas eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Luce! ¡Ay, no puedo creerlo! Seguro que lo hizo Nate ¿Acaso se metió a tu cuenta? O sea que primero me apuesta 10 mil pesos Me reta a que me haga novio de las cuatro chicas a la vez Y después lo estropea ¡Maldito! ¡Ay, pues quizá te lo merecías! No creo que fuera necesario engañar a cuatro chicas ¡No está chido! Amigo ¡Son 10 mil pesos! Podríamos comprar un montón de cosas con ese dinero No lo sé ¡Ay! ¡Está muy bonita! ¡Qué lástima! ¿Y qué pasa si las pierdes? ¿De dónde sacarás los 10 mil? Si eso pasa Creo que tendré que renunciar a toda mi herencia Por eso no perderé ¿Me estás oyendo? ¿Queda claro? ¿Está claro? ¡Pero para qué te alteras! ¡No vas a ganar la apuesta! Y ahora tengo que contentarlas a todas ¿Cómo voy a hacer eso? De acuerdo hermano Puedo ayudarte Necesito esto Esto también Y esto ¡Oh! Es la otra chica que iba a tener una cita, ¿no es cierto? Me pregunto dónde estará su novio. Iré a preguntárselo con naturalidad. ¡Hey! ¡Hola! Hola. ¿Nos conocemos? Pues sí. ¿No recuerdas que nos vimos el otro día en el lago? Buscabas a un chico de bufanda roja, ¿no? Ah, sí, claro. ¡Sujétame esto! ¡Uf! ¿Y cómo está tu novio? ¿Se disculpó por faltar a tu cita? No, desapareció. Dejó de contestar mis mensajes. ¡Oh, por Dios! ¡El mío también! ¡Oh! ¡Mira eso! Es un detective privado. ¿Y eso qué? ¿Qué tal si entre las dos contratamos a este detective para que busque a nuestros novios? ¿Qué te parece? Chicas, ¿piensan comprar algo aquí? Oiga, no moleste. Buscamos a nuestros novios. Los encontraremos. Y luego averiguaremos por qué nos dejaron. Aquí tiene. No queremos comprar nada. Voy a llamarlo. Bien, bien, bien. ¿Aló? ¡Cielos! ¡Estoy cansado! Creo que nunca sabremos cómo ligar con esas chicas. No he podido encontrar ninguna información relevante. Rayos, todavía no hemos decidido con quién voy a salir. No sé qué voy a hacer. ¿Y por qué no lo dejamos todo al azar? Y para que sea más justo, ¿qué Teddy elija? ¡Oh, Teddy! ¡Ven aquí! ¡Ven, pequeño! ¿Y él cómo va a ayudarnos? ¿En serio tú crees que él sepa algo sobre citas? ¿Y eso que no has visto todos los besos que me dieron ayer? No, hombre. Enseguida te lo muestro. Ahí están las fotos de nuestras chicas. Y en cada lado hay comida para perro, ¿ok? Con la primera que se vaya Teddy, es con la que saldrás. ¿Estás zafado o algo? ¿Mi destino lo va a decidir un... ¿perrito? Oh, tú no sabes, pero él es muy inteligente. Teddy, elige uno, chico. ¡Me encanta su belleza! ¡Oh, mira! La eligió a ella. Ese solo fue un ensayo, así que no cuenta. ¡Ey, pero hay una elegida! Y además fue idea tuya. Creo que tienes razón y no debemos dejar que un perro decida, así que parece que el experimento no funcionará. ¡Ay! Mejor hay que intentar otra cosa. ¡Ay, mira! Yo estoy harto de tus tonterías. Voy a elegir con quién voy a salir, ¿de acuerdo? ¡Ay, cielos! Creo que se molestó. ¿Por qué no pudiste elegir a otra persona, perro? Ustedes hicieron muy bien en haber acudido a mí. Yo soy el mejor especialista de la ciudad. ¡Por favor! De verdad nos urge encontrar a nuestros novios. Y no sabemos si algo les ocurrió. ¿Ya viste? Son esas chicas que estaban en el lago. Vamos a saludarlas. Ah, creo que no deberíamos. ¡Ay! ¿Entonces nos puedes ayudar? Hola a todas. ¿Nos recuerdan? Somos nosotras, las psicópatas de la cita. ¿Qué están haciendo aquí? Sí. Nuestros novios desaparecieron y contratamos al detective Harry para resolver el misterio. ¿Escuchaste? ¡Búscalmio también, por favor! ¡El mío también desapareció! Tranquilízate, querida. Yo soy todo un profesional. ¡Es algo que por el cual no te sirvió a mí para hacer la misma película de ancho! ¡Llegas! Yo hago las preguntas y ustedes contestan por los turnos. ¿Escucharon? ¿Cuál es su nombre? Fred. George. Adam. Ah, Popsi 2017. ¿Qué? ¿Nunca me dijo su nombre real, de acuerdo? ¿Y dónde se conocieron? ¡El Internet! Hmm. Interesante. Además, nuestros novios nos dijeron que iban a llevar puesta una bufanda roja. Mm-hmm. Hmm. Y ninguno se presentó a la cita y luego desaparecieron. ¡Fantástico! ¡Ya lo entendí! Creo que tenemos a un sinvergüenza en la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que no entienden? Todas ustedes han sido timadas por el mismo estafador. ¡No puede ser! ¡Pero yo creía que todo era real! ¡Estás diciendo que él me engañó! No se preocupen. Lo encontraremos y averiguaremos por qué las he reunido todas en el mismo lugar. ¡Y va a ser un grandioso suceso! Chris no va a obtener nada de mi dinero. Oh, voy a comprarme una motocicleta como esta. ¡Rin, rin, rin! ¿Y qué tal si pierdo de verdad? No, eso no va a suceder. Tengo que ganar para así comprarme lo que yo quiera. ¡Lindos billetitos! ¡Mi dinero! ¡Ja, ja, ja! Sí, fue por eso que se me ocurrió esta apuesta. Voy a tener una cita con una de sus novias y así no tendrá tiempo para distraerse con Chris. ¡Oh, ya tengo a la primera! ¿Qué? ¡Me han enviado un mensaje! ¡No les voy a contar a las demás de esto! Pero ¿dónde está? ¡No puedo esperar más! ¡Ya quiero conocerlo! Hola, preciosa. Mira quién llegó. Llegó tu príncipe. ¿Príncipe? Parece que te embrujaron y te volvieron un sapo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lárgate! Yo espero a mi novio Fred. Pues ese soy yo, soy Fred. ¿Acaso no me reconoces? Ah, me parece que él no puede ser tú. No te pareces en nada a él. Es obvio que tú eres otro. ¿Pero qué rayos te pasa? Nadie nos parecemos en las fotos que enviamos. Bueno, está bien. Tengo que contarte un gran secreto. ¿Cómo? ¿Cuál secreto? ¡Hey, baja la voz! Harás que nos descubran. Yo trabajo como un infiltrado y es por eso que tú no logras reconocerme. Pero qué tontería. Si tú eres un agente, ¿para qué estás conmigo, eh? ¡Shh! Pues porque me gustas mucho, chica. Y si no fuera por eso, no saldría contigo. ¡Vaya que es un imbécil! ¡Hey, vamos! Te enseñaré a cortar la maleza con las manos. ¡No, yo no quiero! ¡Ariel! ¡Uf! Por fin te encontramos. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estaba revisando mi armario. Contéstame algo, entonces. ¿No has recibido ningún mensaje del estafador? Eh, no. No me ha escrito nada. No nos mientas, porque a mí sí me escribió. Menos mal que recapacité en el último minuto y le llamé a Harry o si no podría haber sido peor. Les digo que no sé nada. Estás mintiendo, chica. Será mejor que confieses o quieres que el estafador te siga engañando. Está bien, como quieras. Yo también recibí un mensaje de él. Me lo suponía ya. Creo que decidió tenderles una trampa a todas. Tenemos que entrarle a esto todos juntos y así lograr atraparlo en su propio juego. Pero las chicas no nos han contactado y no contestan el teléfono. ¿Qué tal que ya la secuestraron? Podemos encontrarla si es el caso, pero lo más importante es que venga. Bueno, si al final no se aparece, creo que me gustaría salir contigo. Bueno, esperemos que sí aparezca. Ok, será mejor que hagamos un plan para atrapar a nuestro estafador. ¡Hola! Aquí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Popsi? Bueno, de hecho, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chris. Cielos, es muy linda. Me alegro mucho de finalmente poderte conocer. Y discúlpame por no llegarla otra vez. Es que algo importante se me cruzó. Sí, nos pasa a todos. Te acobardaste, ¿verdad? No, claro que no. Lo siento, soy todo un imbécil. Rayos, tengo que conseguir una cita con las demás chicas. Bueno, ya suéltame. Estás perdonado. No, no, no quiero salir con las demás. Me gusta mucho Casey, sí. Bueno, tan solo quería asegurarme. ¿Por qué actúas tan extraño? ¿Damos un paseo? Sí, claro, sí. Mira, esto es para ti, cariño. Ay, ya vámonos de una vez. Creo que es bastante molesto. ¿Y adivina qué? Si agarras con la mano a un sapo, te salen verrugas. ¿Te lo imaginas? Espero que no tocaras uno. ¿Que no tienes verrugas? No, claro que no. Los sapos son cosas de niños. De pequeño, solía inflar serpientes y sapos como un globo. Y luego les hacía un nudo. ¿Te imaginas eso? Eso es de Shrek. ¿Acaso crees que soy idiota? Ya deja de fantasear, ¿sí? Bueno, pero no te enojes tanto. Seguro que tienes frío. Ten. Vaya, te queda genial. Pero si ya tengo mi chamarra puesta. ¿Qué es esto? ¿Esta es una pomada para verrugas? Esto no es mío. Alguien lo puso ahí. Yo nunca he tocado sapos. Te lo prometo. Y también me gusta mucho aventar cucharadas de avena tal como una catapulta. Y les hago así. Kitty. Hey, Kitty. No te duermas. Ya me harté de oír tus historias de sapos. Ya quiero irme a casa. ¡Ah! ¿Cómo crees? Si todavía te tengo que enseñar mi casa del árbol. ¡Es impresionante! Y entonces, justo aquí vamos a emboscar y vamos a entrar por los dos lados. A ver... ¿Cómo va nuestro plan para atraer a las chicas y ganarle la apuesta a Nate? ¿Quién demonios es ese tipo? ¡Teddy! ¡Ahí hay un tipo que les habla con halagos! ¡Ah! ¡Oh cielos! ¿Es un detective? ¿Pero cómo le hacemos para pasar desapercibidas? ¡Oh, Ariel! ¿Pero qué tanto les está preguntando? ¿Qué le hace pensar que puede confiar en ese tipo? Definitivamente es él. Estoy segurísima. ¡Rayos! ¿Acaso está hablando sobre este Chris? ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Tenemos que detenerlos ahora mismo! ¡Lo último que necesitamos es que un investigador privado se meta! ¡No te preocupes, Zack! ¡Todo va a salir bien! ¡Pero qué peli! ¡No puedo! ¿Sí te gusta? ¡Déjame! ¡Te ayudo a darte algo de comer! ¡Puedo comer sin tu ayuda! ¡Déjame! ¡No te preocupes por eso! Aquí tengo un pañuelo. En verdad eres un encanto. ¡Mucha pasta! ¡Puedo sola! Tienes palomitas en tu falda. ¡Ya deja de tocarme! ¿Por qué actuaste de esa forma conmigo? ¡Sé más varonil! ¿Más varonil? Sí, por supuesto. ¡Come, mi princesa! ¡Suficiente! ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡Terminemos de ver la película y ya, ¿quieres? ¡Y ya no sigas tocándome! ¿Quedó claro? ¿Pero qué empalagoso es este tipo? ¡Como una sanguijuela! Creo que ya no me gusta. ¡Oh! ¡Buenas tardes! Tengo un pequeño problema. Pues puedes contar conmigo. Puedo resolver cualquier caso que necesites. ¡Es que se me perdió el gato! ¡El gato! ¡Sí, el gato se me perdió! ¡Pero tienes un perro! ¡Eso es bastante sospechoso! ¡Bueno, pues como se me perdió mi gato, me compré un perro! ¿Me podría ayudar, por favor? ¡Por supuesto! ¡Pero qué perrito tan curioso! ¡Bueno, vamos a empezar! Por cierto, de casualidad, ¿no hay algo interesante sucediendo en la ciudad? Quizá esté pasando un tipo de estafa o algo así. ¡Oh! Eres muy bueno, chico. Ahora estoy a punto de convertirme en un detective muy famoso. Estoy resolviendo el caso de un desvergonzado que sale con cuatro chicas a la vez. ¿Te lo puedes creer? ¡Ay, no! Creo que tenemos problemas. Harry, tenemos que irnos. Eh, ¿quién eres? Se te está despegando el bigote. ¡Ajá! ¡Ya lo presentía! ¡Tramposo! Vamos, Teddy. Creo que nos descubrieron. ¡No lárgate de aquí! ¡Este es un asunto privado! Eres tan hermosa. ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Maldición! Ni siquiera intentaste alcanzarlo. Bueno, se veía simpático. Lástima que me enamorara de otro. ¿Cómo? ¿Eres tú, amorcito? ¿Y tú quién diablos eres, imbécil? ¿Y tú ya ven aquí, mi gatito? Yo no te conozco. ¡Para! Oye, ¿por qué no quieres estar conmigo, amor? Si nos hemos mensajeado tanto y tenemos tanto en común. ¿Cómo me deshago de ella? Si es Casey quien me gusta. Escucha, eres demasiado mayor para mí, así que no podemos ser novios. ¡Solamente soy mayor que tú por un año, estúpido! Sí, exactamente. Es una diferencia enorme. De hecho, también soy mayor que tú por un año. ¡Súper! O sea que tú y yo tampoco podemos estar juntos. ¿Pero de qué hablas, cariño? Eso no es un obstáculo para mí. ¡Ay! ¡Rayos! ¡Suéltame! ¡Ya me tienes harta! ¡Casey, ¿a dónde vas? ¡Yo te quiero mucho! ¿Cómo que la quieres a ella, eh? ¡Alto! ¡No te vayas! ¡Esperen! ¡Y qué hay de mi corazoncito! ¡Ajá! Aquí tenemos a un estafador. Eres tú, niño bonito. Cielo, sí que es guapo. ¡Por fin te hemos atrapado, cariño! ¡Es mío! ¡Y quiero que se alejen de él ya! ¡Ajá! ¡Eso está por verse! ¡Te voy a... ¡Ajá! ¡En realidad él es mío y nadie me lo va a quitar! ¡Luchan como locas! De hecho, a quien quiero yo es a Casey. Bueno, pues yo no te quiero a ti. ¡Entonces vente a pelear tú también! ¡Les voy a dejar la cara! ¡Ya nada de gajo, ¿goyeron? ¡Maldición! ¡Tiene a cuatro chicas peleándose por él! ¡No puedo creer que yo haya perdido la apuesta! ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? ¡Dejen de pelearse! ¡Yo cálmense! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ya basta! ¡Ya díganme! ¿Quién las ha reunido a todas? ¡Nate! ¿Fuiste tú quien las trajiste? ¡Respóndeme! ¡Esperen! ¡De hecho, fui yo quien lo hizo! ¿Quién? Perdón, pero fui yo quien estropeó sus planes y citas. Es que me gustas mucho, Ariel. Y no quería que nadie te hiciera daño. Escucha, ¿te gustaría tener una cita conmigo? ¿Por qué no? Estoy de acuerdo. ¡Vamos! ¡Hurra! ¡He resuelto el caso! ¡Todo es culpa de este tipo! ¡El caso está cerrado! ¡Oh, vaya! Creo que ya se te fue una, así que no vas a conseguir mi dinero. ¡Perdedor! ¿Qué? ¿De qué dinero hablan? Pues mira, él y yo hicimos una apuesta de 10 mil pesos a ver si podías salir con cuatro chicas a la vez. ¿Para qué creías que estaba aquí? ¡Vaya, qué circo! ¡Oh, por Dios! ¡Pero qué desalmado es! ¡Idiota! ¡No quiero volverte a ver! Casey, por favor, no te vayas. Estoy realmente enamorado de ti. No necesito a nadie más ni el dinero tampoco. Yo solo te quiero a ti. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Enamorado? ¡Tú eres un rogoncito! ¡Me encantan los chicos que son rudos y varoniles! ¡Nate, espérame! ¿Qué? ¿Pero qué rayos he hecho? Perdón por no haberte buscado antes y haber dejado que Chris te engañara de esa manera. Tú no te merecías nada de eso. Pues al menos fue divertido y eso hizo que te conociera. Sí. Te sigo en las redes sociales desde hace seis meses. No sabes cómo me gustas. Eres mucho mejor que ese tonto de Chris. Y más amable. Y también eres muy lindo. Pues bueno, si tú lo dices. ¿Lo tienes? Ahí está. Esa es toda mi herencia. Ya no me queda ni un centavo. Y todo es por tu culpa, idiota. Y por nuestra estúpida apuesta. Pues no deberías haber dicho que sí. A ti, lo que te arruinó fue la avaricia. Nate, vamos a dar un paseo, ¿sí? ¡Guau! Creo que ahora me gustas mucho más. Incluso me enamoré. ¿Cómo ves, Chris? Ya tengo tu dinero y ahora también te robé a tu chica. ¡Arriba, Darchi! ¡Perdedor! Pero qué idiota. Me quedé sin dinero y ahora sin Casey. ¿Por qué acepté esa estúpida apuesta? No pasa nada, Chris. Cuesta lo que cueste, estaremos juntos. Serás mío. ¡Y solo mío! ¡Oh! Pero qué día tan maravilloso. He resuelto un caso y ahora seré el detective más famoso de la ciudad. ¡Ayúdame! ¡Alguien me robó mi maletín! ¿Por qué me quitan la victoria? ¡Hey, alto ahí! ¡Te tengo! ¿Entonces qué, Harry? ¿Te gustaría tener una cita conmigo? ¡Sí! Yo soy un profesional. ¡Esa es la peor mentira del mundo! ¡Alto! Tal vez.